10 de diciembre 2013 Los amos de la cumbia romántica en Puebla Emiliano y Alfredo Los chicos aventuras Quisiera que te dieras cuenta Que hay un hombre enamorado de ti En Sero Music 100.1 Presentando su tema de estreno Eres mi maldición En entrevista exclusiva Los chicos aventuras Josefa Ortiz de Domínguez Número 104, Interior 4 Estreno Music 100.1 Solo la mejor música Eres mi maldición